Bueno, vamos a ver qué hay si exploramos este día. Los Olvidados Los antiguos componentes de la banda de Miklan siguen sembrando el caos en las tierras del Marqués Gautier. Al recibir la noticia, Sylvain decide ponerse en marcha. Esto es para pelear, Jolines. Campanas de boda. Un noble desconocido pide la mano de Ingrid a su familia. Al oír su nombre, Dorotea, que parece conocerlo, intenta hacerle que aceptar. Sería un grave error. Torneo de pesca, bendición de la tierra, festival de la cosecha y las tiendas. Bueno, vamos a... En el torneo dan un sello intermedio, que son mil monedas. Bueno, venga, vamos. Exploraremos el primer día. Sí. Hmm. Veo cuatro misiones para aceptar. Veo cuatro misiones para aceptar. Me voy a cantar en las habitaciones. Subido de nivel. C+. Y a librar batallas. Ole. ¿Puedo hacer dos batallas? No me lo puedo creer. No me voy a cantar. No me voy a cantar. Pero... No me voy a cantar. ¿Por qué? No me voy a cantar? No, nunca me voy a cantar. Estudiantes. Después de la semana. Voy a sacotillar las habitaciones. Nada por aquí. Nada por la habitación de Petra. Chiquita. Dorotea. Dorotea. Bernadette. ¿Se conoce? Sí. El primer reto es la casa de Belgrí. Es mi casa, el reto de Berlín. Si es que es un reto de su padre, los padres a ver. Si es que la madre de Belgrí se puede ver. Es que es mi casa, que es el león de Belgrí. Si es que eres padre, se puede ver. Si es que eres padre, me gusta. Si es que eres padre, me gusta. ¿Quieres que es padre, te guste, te guste? ¿Esto puede estar tranquilo? ¡No! 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 Qué dramática ¿Por qué no estás en Grondas Heigen? ¿No hay nada más? No sé si es una historia o algo, pero... Tienes tiempo y me cansas, y me cansas, y me cansas No, no hay que decirle a tu profesor ¿Qué? 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 Bueno Me alegra que te sugieras algo más, y me alegra de eso Lo sabía ¿Ahora? Pero yo... No quiero unirse Mercedez Hei... no es un par de Arumira, pero... Fodora es grande, ¿no? ¿Dónde? No. 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 Vamos a ver mi cosecha. Dios. Puedo meter 3 semillas ahora Puedo meter la pasta Mira las habitaciones de la izquierda Puedo meter la pasta 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 Me gustaría disfrutar de cualquier lugar en el bosque o en el bosque, pero... Cuando llegue a la batalla de la batalla, ¿verdad? Esto no le gusta. Pero... Se ha dicho que la魚 se le gustó, así que... Perdón... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué son estos? ¡Por favor, es tuyo! ¡Está un abrazo! ¡Adiós, esto se sucede! ¡L-Lunf, esto se sucede! ¡Ahí está! ¡Pero es la de la que me animo! ¡Lo que tendré a recupar que yo estuve con toda una especie de pelle! ¡No olvídeme! ¡Suscríbete! Dos estrellas. ¿Vamos a participar en el campo de la cintura? Bien. ¿Vamos a jugar con vosotros? ¿Vamos a comparar la misma forma? ¿Vamos a jugar con vosotros? ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a participar! ¡Vamos a participar! ¡Sí! ¡Vamos a participar! Esterita! ¡Estamos a bailando las cosas iguales! ¿Abrushas las 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 Uz ordering del espacio? ¿Vamos? ¡Nos vas a ir arribando con你的 vídeos! Pero... ¿Por qué solo bajas haces ін мен intentionally? ¡Bravo! ¡Oh, no hay que irme! Me gustaría comer. No sé si me olvidaba. Por lo que si me ha ido, me ha dado. ¿Por qué me ha dado el truco? No sé si me ha dado el truco. 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 Me ha dado el truco. ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué tal? ¿Eso también participa? Así es, ¿verdad? En realidad, hay una魚 recientemente. Esa es la misma forma. Ve a ver qué es más grande. Venga, mira... ¿Hay余裕? ¿Has de lo que tienes que preguntar? ¿Hay algo que se pueda preguntar? No, no. Pero no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 ¡Hoy! ¡Vale! Tu eres de la entera! ¡Pero estiño! ¡Hoy! ¡Oh! Ibra! ¡Solo! ¡Hues por la tarde! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida también ha cambiado, pero creo que es un saludo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a aceptar la misión. Gracias. la misión está afuera. la misión está afuera. la misión está afuera. Carta de amor sincera Debe ser alguien que está abajo en la pesca Porque brillan ahí Iré luego un momento Vamos a ver aquí un momento ¿Eh? 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 ¿Qué? 400 puntos solo ¿Qué poco? Mira, el pulso divino es lo de... Va a tener más veces el volver atrás ¿Eh? 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 Eh... Ah... ¿Para la pared, profesor? ¿Para la pensamos? ¿No? ¿Para la pensamos? ¿No? Lo perdón... ¿No? Para la voz, ¿no? ¿No? Es realmente solo una idea de pensamiento. Es como el espíritu del demonio. ¿Es realmente un profesor Ieritsa? Pues no tengo nada tuyo. No tengo nada tuyo. Vamos a escuchar estos... Una carta solo. Venga, vamos. A pesar de mi aspecto, siempre he deseado ser un gigante de Pegasus para disfrutar de las vistas. Pero no es más que un sueño irrealizable. Quizás puedas adivinar por qué. A lo mejor es porque tiene vértigo. No. Tendrá vértigo. Ah, pues sí. Tiene vértigo. Hubert. G. ¿Qué? No, luego vuelvo. Vamos a hacer la misión de la pesca. Bueno, primero si puedo voy a dar la carta. En teoría es alguien de ahí abajo. Ay, no. A lo mejor podrías tener los cuartos. Vamos a ver los cuartos antes. Eh, no. No se puede. No se puede. No, no. No, pero la gente va a hablar aquí. ¿Qué pasa? Estoy muy divertido. ¿A ti te pido? ¿A ti? No te pido nada. ¿A ti? No te pido nada, pero... Bien. La historia fue la primera vez que traía a ti, a un poco de miedo. Me quedé en el proyecto de los amigos de Fren, me quedé en el que me quedé. Cuando me quedé de Fren, me quedé en un guión de los alimentos. Me quedé en el proyecto de la supermédia del Judo de la Siamia, y por eso te voy a tomar un saludo. Voy a participar para ganar experiencia G. Nada ha me ha quedado. ¿Qué ha sido? No me voy a morir. ¿Crees que has vivido desde hace unos años? Creo que también te he dicho, pero... ...de la tierra de Furen no es tan solo tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!